Uno de los 25 senegaleses, pero no son senegaleses solamente los migrantes. En Río Cuarto y en Argentina hablábamos de 270 millones, como un dato que publicaba el año pasado la ONU, ni más ni menos. Bueno, hay gente que se dedica a investigar justamente, y vamos a hablar con Lucía Rubiolo, que es la licenciada del Departamento de Historia, y que además es integrante de SEGRA, que es el Centro de Investigaciones de Redes Académicas, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas, participa de un grupo de investigación sobre Asia y África, pero su enfoque es en Latinoamérica particularmente, y hay muchos latinoamericanos migrantes en Argentina. Con ella vamos a hablar. ¿Cómo es ser migrante en Argentina? En Río Cuarto. Lucía, ¿cómo estás? Paula, te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días. Espero que todos estén bien. Feliz Día del Inmigrante. Un gusto poder compartir con ustedes. En Río Cuarto es una comunidad que, en el marco, digamos, tiene historia de ser una comunidad receptora de inmigrantes. Vos mencionabas al principio, fines del siglo pasado, nosotros podríamos estar extendiéndonos en el tiempo, pensar en fines del siglo XIX. De manera tal que no es novedoso para Río Cuarto, ni para Argentina. Argentina tiene una población de cerca del 5% total de su población, es población migrante. Y la mayoría de esta población migrante en Argentina es de los países latinoamericanos. Y a nivel América del Sur, Argentina es el país que mayor cantidad de migrantes recepta. Es el país que más migrantes ha receptado y estaría receptando. Ser migrante en Río Cuarto. Tiene diferentes miradas según veamos quiénes son esas comunidades. Claramente, las latinoamericanas son las que, de alguna manera, por una cuestión idiomática, cultural, son las que mejor, digamos, están acomodadas, en el mejor sentido, en el mejor de los sentidos del término, digamos, que han logrado adaptarse. Pero la comunidad senegalesa, vos recién hablabas con la TIF, es otra comunidad, digamos, que ha tenido una importante recepción y ha generado vínculos muy importantes. De hecho, en nuestro grupo de investigación, dos de las docentes, la profesora Valeria Betedaga, la profesora Ana María Sánchez, tienen permanente contacto con ellos. La profesora, la universidad, en realidad, digamos, como referentes de la universidad. Y esto tiene que ver con vínculos que tanto el municipio, como la municipalidad, como también la Defensoría del Pueblo, el Consejo Deliberante y otras tantas instituciones, han generado con esta comunidad senegalesa. Dificultades tienen, y sí, claro que tienen dificultades. Tienen dificultades porque, generalmente, tiene que ver con los móviles de esa migración, que es la laboral, buscar mejores condiciones o condiciones mucho más favorables a las que estaban acostumbrados en su país de origen. Y tenemos que tener en cuenta quién es Argentina. Entonces, los ciclos económicos de nuestro país, claramente que repercuten también en las posibilidades de cubrir o no las expectativas de estos migrantes. Hoy por hoy, la migración boliviana, sí. No, no, contame. Hoy por hoy, hay paraguayos. Claro, la boliviana es como la mayoritaria, digamos. Al menos la más visible. Porque recién le preguntamos a la TIF, son 25 nomás los senegaleses. Pero la comunidad boliviana, digo, tiene toda una zona, un sector, una actividad determinada a la cual se la asocia, que es la agricultura, el cinturón verde. Entonces, ¿y qué más, representantes de qué otras comunidades estabas mencionando, Lucía? Yo diría que la comunidad boliviana, en realidad, sí, identificamos un sector bien particular que es el de las tintas, porque están aislados, aislados, digamos. Una comunidad bien condensada y alejada del núcleo urbano. Eso sería lo correcto. Pero también están barrios de Delicias, lo que vos mencionaste como cinturón verde, que tiene que ver con el Gran Río Cuarto, es decir, que abarca también la zona de Quintas de las Higueras, la zona, bueno, creo que también en, hasta volver, pero en Higueras es mucho más visible. Eso para la comunidad boliviana. Que, bueno, tienen toda una red también ellos de solidaridad, de intercambio, o no, con ellos dentro de la comunidad. Y algo muy importante, por ahí, digamos, también, influenciado por los mismos migrantes, es que se ha generado, hay un contacto intramigrante, intracomunidad. Eso mencionaba recién cuando hablaba con Latif, el tema de la articulación, sobre todo la religiosa, porque fue de la que nosotros nos ocupamos en algún momento mucho, ¿no? La comunidad, bueno, la católica, la musulmana y la judía. Pero se hablan mucho entre ellos, para, bueno, solucionar estos problemas que planteas vos, Lucía, como investigadora. Exacto, por ejemplo, ellos tienen contacto con migrantes venezolanos, con migrantes paraguayos, conocen de esas realidades. Conocen, digamos, de esos parecimientos, digamos, tienen comunicación entre las mismas comunidades migrantes. En Argentina, en Río Cuarto, mira, a nivel de Argentina, los que más están migrando en el último tiempo son los paraguayos, ¿no? Que ha revertido un poco la situación, mientras que antes eran los bonímenos, bueno, ahora están ingresando más paraguayos. En Río Cuarto también están llegando muchos paraguayos. Hay chilenos, en Río Cuarto también hay chilenos. Claramente, a ver, estas comunidades se desplazan de acuerdo a las regiones en las que están. Y con esto quiero decir que vamos a encontrar mayor cantidad de paraguayos en la región litoral, tanto en la litoral marítima como en la litoral pluvial, ¿no? Es una determinación o una distribución que hemos hecho. Claro. Por ejemplo, por el lado chileno, vos vas a encontrar una migración más importante en todo lo que es el oeste, pero más hacia el sur, donde están las explotaciones mineras, eso atrae mucha población. Y en el norte, claramente, la afluencia de migrantes bolivianos, peruanos. Bueno, muy interesante, Lucía, pero muy, bueno, profundo. Es como para ampliar mucho más y tenemos que entregar el programa al que sigue, que es Mensaje Directo. Te vamos a agradecer el contacto. Muchísimas gracias por explicarnos un poco desde tu enfoque, como investigadora del Departamento de Historia, como integrante del SEGRA, cómo es la relación entre los ciudadanos de Río Cuarto y los migrantes en el Día Internacional del Migrante. Te mandamos un abrazo en nombre de todo Punta la M. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Era Lucía Rubiolo, esta investigadora en el Día Internacional del Migrante. Queríamos hablar con un migrante, un representante de tantos que hay aquí en Río Cuarto, no solo senegaleses, sino como decía Lucía, bolivianos y sobre todo paraguayos ahora y chilenos también. Y con la investigadora, con algunos resultados y los porqué de la migración en Argentina, que es uno de los países en Latinoamérica que más migrantes recibe. Es un dato menor ese. Con eso cerramos, porque ya, ya tiene que estar empezando un mensaje directo. Así que saludamos a Marco Jure y nos despedimos. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.